¿Estás viendo el camino de menos a más el que es el ideal para muchos equipos? Sí, la verdad que estamos conformes, hicimos una pretemporada muy buena de 45 días, que nos quedamos bastante conformes, es un equipo nuevo, que nos estamos adaptando al juego que quiere Daniel, y como decís vos, estamos viniendo de menos a mayor, que en teoría tratar de en diciembre, enero, estar en el punto caramelo, digamos, para llegar a lo mejor posible a los playoffs, pero bueno, hay que ir de a paso, de a poquito. Bueno, ¿y qué esperás para el debut de local, en casa? Nada, espero que estemos tranquilos en cuanto al juego, que estemos concentrados, va a ser un partido muy difícil, que la gente nos apoye, yo sé, yo he venido a jugar acá en contra, y sé que la gente apoya muchísimo, lo sentimos nosotros cuando venimos en contra, ahora este año estoy acá, espero que siga apoyando de la misma manera, y que nosotros también hagamos cosas para que contagiemos a la gente, a que venga a la cancha. El TNA es una competencia sumamente pareja, muy difícil, competitiva, y hay que estar muy bien de la cabeza, la fortaleza mental es fundamental, te puede pasar rachas de 3, 4 partidos perdidos, y hay que seguir trabajando, seguir trabajando, para tratar de llegar lo mejor posible a la mejor etapa del año. ¿Qué sabés del rival? Huracán de Trelew tiene una forma de juego, son bastante chicos jóvenes, dos americanos livianos, que juegan mucho de frente, no juegan tanto poste bajo, tiene un jugador importante con experiencia que es Martín Melo, que juega de 3, 4, y después el perímetro que es bastante intenso, defiende mucho, presiona, hacen una defensa presión en todo el campo, para que el equipo contrario pierda la pelota y juegue apurado, y después no tienen en ofensiva, no tienen tanto, es un juego que a priori tiene sistemas medios básicos, pero nada, es un equipo que hay que estar atento. ¿Tenés la radiografía de Huracán? Sí, bueno, en realidad de todos los equipos, hace mucho juego, me gusta cuando me contrato a un equipo, me gusta saber los rivales, todas las características, y sobre todo la nuestra, conocer bien nuestro sistema, nuestro equipo, y eso es lo que estamos haciendo de a poquito.